¡VIVIENOS! ¡WESA! ¿Qué pasó? Bienvenidos a una nueva video reacción que me estuvieron pidiendo bastante Que básicamente La creadora de Hasbinotel Sacó un videoclip con Ángel Das Donde canta una canción con un videoclip Todo así recopado Llamado Adicto Adicto Cuestión Lamentablemente yo soy un cero de izquierda en el inglés Pero más o menos voy a tratar de entender y comprender Pero lo que más me va a copar Va a ser la animación seguramente De igual manera Si esto os gusta Voy a hacer una video reacción de Fastidubs Que lo hizo la versión en español Lo dobló Tengo ganas de ver qué hizo el chabón Así que nada Vamos a ver qué onda Y acá estoy con mis auriculares kawaii desune ¡Vamos! En 3, 2, 1 Este video tiene un lenguaje hijo de ramil puta Por favor No lo veas si sos un nene Ay, Dios mío, no ¿Qué pasa? ¡No! No lo veas si tú mira ese! jajaja! eso apareció en el piloto Charry Bomb, todo guay con Charry Bomb Charry Bomb, todo guay con Charry Bomb Ok... Oh no! Horrible! Horrible! Me encanta como solo diseño los personajes con la animación ¿Un mensaje de que tú seas más adicto? No! Está pegadizo, eh! Jajaja Jajaja Ah claro, porque tiene una hoja nomás Jajaja Jajaja ¿Qué Charry también esforzar?! Jajaja 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 a la mierda todo club infierno 666 a la bosta como que se liberó no vio un elfo libre aqui hay algo mas todo muy piola tengo gana de ver la version panduviada por fattydubs no fumes vapia se esta cargando no 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 no